Muy bien, y cada tanto hacemos contacto con Go Gym, con Polly Feldman, para ver todas las cosas lindas que podemos hacer ahí, para cuidarnos, para alimentarnos bien, para decorar nuestro cuerpo y nuestro ambiente. Así que ya mismo nos vamos a Go Gym. A ver si ya está conectada Polly, la saludamos a ella directamente. Polly, ¿estás ahí? Hola, ¿me escuchan? Ah, sí, ahí estás. Ahí te veo, perfecto. Bueno, ¿cómo estás? Hoy me vine más look de guau, ¿ves? Que no estoy de gym. Muy bien, muy bien. Bueno, contanos qué hay, ¿qué tenés ahí colgando atrás? ¿Qué actividades podemos hacer con todo eso? Bueno, por fin podemos hacer el recorrido del gimnasio y empezamos. Esta es la entrada, tenemos una pista de trote, la entrada. La pista de trote la hacemos para la entrada en calor o cuando queremos hacer la parte cardiovascular, hacemos trotecito acá adentro, si hace frío, si llueve, no hay ningún problema, hacemos igual. El cardio se hace sí o sí a pesar del tiempo. Muy bien. Después tenemos los TRX, que son estas bandas de suspensión, que son súper efectivos. El trabajo en los TRX es súper efectivo, sobre todo porque tenés mucho tiempo el cuerpo suspendido en el aire. Así que trabaja súper bien. ¿Te gustó esta parte? Me encanta. Te iba a poner a hacer TRX, pero no, no, ahora no. No, no tenemos el tiempo para ponerte porque aparte tenés que ponerte... No, no, no. De acuerdo, les paso videitos. En mi Instagram de GoGym hay un montón de videos para que chusmeen. Dale, cómo no. Avanzamos entonces, estamos recorriendo GoGym en Sobremonte 340 con Bolli Felman. La entrada, eso sería la entrada, la pista de trote y después vamos acá a la parte donde tenemos la clase. Una cosa que les quería decir es que tenemos un aforo de 50 personas porque este lugar es muy gigante. Así que estamos súper tranquilos, están los cuadraditos, cada cuadrado representa el lugar de 3 por 2 donde la persona puede entrenar. En este sector que estamos acá, hacemos la clase de Full Body que es como la BD o estrella del gimnasio, que es una clase muy efectiva porque además de trabajar la parte de fuerza, la parte de cardio, trabajan músculos estéticos, los que nos gustan a nosotros, a las mujeres. Una clase diseñada por mí específicamente para mujeres. Buenísimo. Así que acá hacemos Full Body y también hacemos la clase de Funcional. Funcional es un entrenamiento que es más general y también le gusta mucho a los varones. A los varones les gusta levantar fuerza, ir de una estación a la otra. Así que las dos clases se dan en este sector. Bueno, el tótem donde está, ahora está apagado, me olvidé prenderlo, perdón. Ahí están las clases, acá tenemos las clases, entonces van haciendo las rutinas. Buenísimo. Estamos viendo el QR en pantalla, Poli, para que la gente lo pueda tener a mano, a disposición y descargar todas las cuestiones que vos estás describiendo. Bueno, ahí está el QR como para que vos ingreses directamente al sitio de Swojin. Sí, y una cosa importante, en el mes de diciembre, enero y febrero, tenemos una promo a las 8 de la noche, que les va a gustar mucho porque tienen un descuento especial. 8 de la noche, o sea, 20 horas y 9 am. Los dos horarios en promo para que aprovechen diciembre, enero y febrero, para comenzar. Buenísimo. Está buenísimo los horarios, porque la gente no hace actividades ahora o se resiste, puede ser. A las 9 de la mañana. Y a las 8 de la noche. ¿No están llenos los gimnasios a esa hora? No, pero es una clase especial para gente que hace mucho que no hace actividad. Lo puse para que la gente que empieza. El problema que nosotros siempre tuvimos es que la gente que viene siempre al gimnasio, la gente que se suma, es una persona que hace mucho que no hace nada. Entonces, con las alumnas que ya vienen, es como que las miran y dicen, wow, es muy rápido, es como que no les gusta. Entonces, preparamos una clase especial para la gente que hace mucho que no hace nada o que está entrenando tranqui, pueda venir a las 20 horas. Esa es la idea. De no mezclar a la gente nueva con la gente que ya está entrenando. A las que ya están entrenando, es como que las atrasa o dicen, ay no, viene una nueva. No, y las nuevas es como que se asustan un poco, Pauli. Cuando ven saltos y todas esas cosas raras, se asustan. Así que hay dos grupos. Perfecto, buenísimo. Bueno, ¿seguimos el recorrido? ¿Hay más para mostrar? Sí. Bueno, y esta parte, la parte más importante es esta parte, que es la parte de máquinas y bicicletas. Es que esta clase, digamos, una persona que hace mucho que no hace nada, lo mejor es que comience a hacer una actividad que llamamos acá circuito dinámico de entrenamiento. Es un aparato que está siempre parado. Mirá, puedo hacerlo yo también. Está siempre parado. Te vas pasando de una estación a la otra y te subís a la parte de las bicicletas. Las bicicletas es muy importante en la parte de cardiovascular porque las bicis no tienen impacto. Entonces, una persona que hace mucho que no entrena, hace mucho que no hace nada, puede comenzar con esta clase circuito dinámico. Las bicis son súper seguras. Muchas personas tienen problemas de rodilla, problemas de articulaciones. La parte cardiovascular en la bici es lo mejor que se le puede recomendar. Se recomienda también la fuerza, sobre todo en las personas de tercera edad o las personas más grandes. Después de los 50, desarrollar la masa muscular es primordial para envejecer de mejor manera. Porque vos viste que después de los 40, uno va perdiendo la masa muscular. Es algo natural que nos sucede. En vez de levantarnos y quejarnos, hay que ponernos en acción y fortalecer y ganar masa muscular. Bueno, por eso está Go Gym con todas estas propuestas. Mirá la cantidad. Lo fundamental que vos tenés ahí es el espacio, ¿no? Toda la cantidad de espacio para tantas cosas. Es como que hay muchas opciones. Y el aforo. También con el COVID me encanta porque cada uno respeta su lugar, tenemos el cuadrado. Entonces el aforo hace que, si vos tenés un aforo de 50, estás como más tranquilo. La tranquilidad es muy importante porque circula aire, tenemos ventiladores, el portón gigante que circula. Arriba tenemos también los extractores de aire. Así que la circulación, además de lindo y canchero, que todos dicen que está buenísimo, es seguro. Sobre todo por el aforo y más en estos tiempos de COVID que parece que seguimos. No se terminó la pandemia. No, no se termina. No se termina. Hay que seguir cuidándose igual, ¿no? Por más que hay mucho relajamiento. Hay que seguirse cuidando. Bueno, y en tu caso, Poli, ¿qué es lo que más te gusta hacer de actividad física? Ah, full body. Me encanta, full body me encanta. Me encanta porque es una clase súper completa y sobre todo yo, que soy mujer, me gusta porque tiene muchos músculos estéticos. Glúteos, aductores, mucho brazo, mucha espalda. Porque normalmente por ahí las personas, las chicas, quieren hacer la clase de GAP o de glúteos, abdominales y piernas. Y se olvidan que el tronco también es primordial. Mientras más peso le quieras poner a una sentadilla o a una estocada, más fuerte necesitas la espalda. Así que el entrenamiento equilibrado es importante. Full body es muy completo, sobre todo para las mujeres. Funcional me gusta también, pero es como que me cuesta. Debo reconocer porque hay mucha técnica, hay ejercicios muy complejos, donde quemas muchas calorías. Así que eso también está bueno, pero soy más fanática de full body. Y todas las que venimos acá hace mucho son fanáticas de full body. Pero también hacemos funcional para ir mechando, porque si siempre entrenamos igual, no está bueno. Entonces vamos mechando varios ejercicios. No siempre es la misma clase, eso es muy importante. Yo la planifico todos los años, todo el año, todos los años. Hace mucho que planifico yo y dejo las clases en el tótem que vimos. Las clases son esas y no se cambia, por ahí no te gusta, pero estás segura, que está equilibrada. Es una clase segura, equilibrada y trabajas todos los grupos musculares en la semana y en el mes, por supuesto. Y las clases de circuito dinámico también las planifico yo. Routinas individuales también. Así que tenemos en cuenta, somos como fanáticos de que la persona empiece y no se quiera matar entrenando porque eso hace mal. Y una cosa que les voy a decir a todas las que están viendo, que siempre me preguntan cómo crear el hábito, o me dicen, me da un poco fiaca. Bueno, primero, les voy a dar tres consejos rápidos antes que nos vayamos. Primero, elijan el horario que ustedes sepan que les va a ser bien, que les queda bien. No busquen amigas para venir al gimnasio. Háganse amigas de, las amigas del gimnasio, porque siempre van a abandonar y ustedes también van a dejar. Y tercer y último, menos importante, de a poco. De lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo. Porque por ahí ustedes ven un ejercicio súper difícil, pero esa persona estuvo entrenando para lograr. Ustedes no quieren ser deportistas, ustedes son personas, simples mortales, somos simples mortales que entrenamos. No entrenamos como deportistas nosotros que somos personas normales. Eso es muy importante porque ahí vienen las lesiones cuando quieren entrenar cosas raras, equilibrios, pesos libres, arranque, potencia. Y ahora personas normales que trabajan 8 o 12 horas y después entrenan una hora por día. Muy bien, muchísimas gracias Poli. Un placer escucharte como siempre. Nos damos una vuelta por Go Gym. Y tenemos, mira, esta cantidad de cosas para hacer con cuidado, con seguridad en el ejercicio, con la supervisión, con la organización. Así que es un placer como siempre que formes parte de Punta de la DM. Te mandamos un abrazo gigante. Bueno, antes les quiero mandar un beso a los de Punta. Hoy conseguí 25 metros de cable para recorrer todo el gimnasio. Los chicos me revancaron. Gracias, gracias a la productora también. Muy bien. Conseguí todo, salió todo perfecto. Y bueno, los esperamos diciembre, enero, febrero. Promoción 20 y 9 de la mañana. Se levantan temprano, desayunan un desayuno proteico y se vienen a entrenar. Les mando un beso y gracias por la nota. Ahí está Poli Feldman entonces con Go Gym, también formando parte de Punta de la DM.